Ella ha sufrido la pérdida de un ser muy cercano. Un sombrío velo de tristeza envuelve a la talentosa Lacey Suárez en medio de sus compromisos profesionales. Nos vamos a nuestro bloque de espectáculos con Claudia Salome. Claudia, adelante por favor. ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás Karina? Muchas gracias por el pase. Bienvenidos a todos a una edición más de Exitosa Espectáculos. Vamos a comenzar con una noticia en realidad no tan alegre. Porque nuestra compañera Lacey Suárez no le está pasando nada bien en estos momentos. Ella ha sufrido la pérdida de un ser muy cercano. Un sombrío velo de tristeza envuelve a la talentosa Lacey Suárez en medio de sus compromisos profesionales. A través de un conmovedor comunicado emitido en las redes sociales de Radio La Caribeña, la emisora compartió el lamentable fallecimiento del señor Pedro Zamudio, quien es el padre de Lacey. La presentadora de Qué Rica Mañana se ausueltó el día de hoy. Sin embargo, reveló que Lacey regresará con energías renovadas el día de mañana, demostrando una vez más el compromiso con su audiencia y con la labor que ella tanto ama. Sin duda, la partida del señor Pedro deja un vacío profundo, pero su legado y sus recuerdos vivirán en los corazones de aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocerlo. Nuestras condolencias desde aquí, Lacey. Ahora sí, vamos a cambiar la información, nos vamos a poner un poco más alegres, porque la cantante peruana Leslie Show se juntó con el dúo idéntico para relanzar una canción que grabaron hace varios años, pero en otro género. La peruana se une a Beto Gómez y Carlos López, quienes conforman el dúo idéntico, para relanzar este tema Déjate Amar, que grabaron por primera vez hace ocho años, pero esta vez lo hicieron en versión balada. Esta canción habrá sobre darse una nueva oportunidad en el amor con la persona correcta después de haber perdido tanto. Esta ya se encuentra en todas las plataformas digitales y también en el canal de YouTube de la banda. Además, el videoclip que se grabó en Los Pantanos de Villa cuenta con más de 10.000 vistas hasta el momento, así que todos los fanáticos de Leslie Show y del dúo idéntico pueden escuchar la canción en YouTube y en todas las redes sociales. Y hablando de cantantes peruanas, ahora nos vamos con Brunela Torpoco, pues ella ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que debutará en el Teatro Musical y bajo la dirección de Michelle Alexander. La talentosa cantante de salsa está lista para cautivar a todos los amantes del arte escénico en su debut en el Teatro Musical con la obra llamada La Esquina de la Cumbia, esta pieza que sigue atrapando al público y reúne a destacados exponentes de la música nacional. La Popudar, Tura de la Salsa, asumirá un nuevo desafío bajo los reflectores llevando su talento vocal a la producción de Michelle Alexander. Esta función de apertura está programada para el próximo sábado 12 de agosto en una presentación que promete ser inolvidable. Asimismo, Michelle Alexander expresó su entusiasmo por la participación de Brunela Torpoco, resaltando su destreza vocal y su capacidad para deleitar a todo el público peruano. Ahora nos vamos al ámbito internacional pues les comento que un acto de empatía ha puesto a Beyoncé en el ojo de todo el mundo, ya que les comento que ella ha gastado una gran suma de dinero para garantizar la salud de sus fanáticos. En su último concierto en Washington como parte de su gira Renaissance, las intensas lluvias provocaron que varios fanáticos del evento tengan que esperar dos horas para ver a la cantante. Y debido a ello, los organizadores pidieron a los fans que busquen refugio mientras la lluvia cesaba. A pesar del retraso Beyoncé subió al escenario y en medio de la lluvia, lo que más resonó entre los aficionados fue que la cantante destrinó la cifra de 100 mil dólares para que el servicio de metros de la ciudad de Washington permaneciera operativo durante el tiempo prolongado. Esto con la finalidad de garantizar que todos los fanáticos de la cantante lleguen sanos y salvos a sus respectivos hogares. Una gran iniciativa en realidad. Ahora vamos a irnos al ámbito cinematográfico pues les comento que la huelga de actores y guionistas de Hollywood ya está trayendo consecuencias debido a que los premios Emmy han cambiado la fecha del evento justamente por esta protesta. A través de un comunicado publicado en la página web de la Academia y Televisión, se confirmó que la transmisión de la 75 edición de estos premios será el 15 de enero. Estos se iban a realizar en sí el 18 de septiembre, pero ahora se pasaron para el año 2024. Mientras que otros premios que reconocen la categoría de diseño de vestuario y fotografía se van a llevar a cabo antes el 6 y el 7 de enero. El aplazamiento de estos premios cabe resaltar que es el primero desde que la Academia retrasó en el 2001 a raíz del 11 de septiembre. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que para más información pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Adelante Karina.